¿Te dolió, puta? Lo siento mucho, weón. Pero vas a tener que vivir con esa weá. Es lo mínimo que te merecís, weón. A ver, ya. Marco, cállate, por favor. Gabriel, no lo escuche. Él nunca habló con la Josefa. ¿Sí? ¿Y tú? A ver, ¿cómo estás tan segura de eso? Porque Josefa no lo hubiera dicho, Gabriel. ¿Y? ¿No lo hizo? No, no lo hizo. No, nosotros estuvimos ahí. Hicimos lo que pudimos, pero se estaba desangrando. Apenas podía hablar. Dejen de mentirle a este weón. Yo le dije todo eso y con lujo de detalle. Le dije que tú eras el peor monstruo de todos nosotros y me creyó, weón. ¡Ya! ¡No me arrepiento de ninguna huevada! ¡No me arrepiento de nada, weón! ¡Paren! ¡Paren! ¡Cállate, mierda! ¡Paren! ¡Que esto es tan locura, por favor! Me tienen casado, weón. Esto tiene que parar. ¡Parecemos idiotas, weón! Yo no me arrepiento de nada, weón. ¿Cómo que no? ¡Efermo de mierda! ¿Eres loco? Le pegaba a tu mujer embarazada, weón. Y ahora quería secuestrar a ese cabrón chico. ¿Qué tienes en la cabeza, Marco? Ojo, estoy loco. Como tú decís, estoy loco, sí. ¡No, weón! Lo tuyo es puro odio. Es pura rabia, weón. Y contále a esa de tu ciudad de Josefa, por favor. Marco. ¡Marco! Lo más probable es que Josefa murió por culpa tuya, weón. Y tú parás de buscar culpables, Gabriel. ¿O crees de verdad que eso le va a devolver la vida a Josefa? ¿Ah? Aparte, nosotros nos podríamos haber evitado toda esta historia si es que tú no te hubieras empecinado en meterte con ella desde el principio, ¿no? ¿Qué, weón? ¡Lo que escucháis, pues, weón! ¡Y tú no me mires más con esa cara de santurrón! ¡Estoy cansado, weón! ¡Sí! Porque tú y Trini y A, weón, lo único que quieren es estar presente en todo. Nos mandan en todo, weón. Y en el fondo lo único que desean es salvarse solos. ¡No! Yo estoy cansado, weón. Me tienen cansado. Y todos, ¿ah? Mira, si esto sigue así, yo mismo voy a ir a contar toda la weón. Sí, pues, cabrón. Así no se puede vivir. Yo ya no sé quién es quién en toda esta historia, bufiejo. Sé que está muy lindo tu discurso, pa. Está muy bonito, pa. Pero yo no puedo hablar como tú, pues, yo no tengo tanto tiempo, no estoy tan tranquilo porque a ti no te está persiguiendo la policía, po, weón. ¿A ti sí, hermano? Sí, po, concha de madre. Feliciano me está persiguiendo. Hace rato crees que yo estoy metido en toda esta weá. No, no, no. Gracias por ver el video.